Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes, saludo con mucho gusto a nuestro coordinador el diputado Mario Delgado, gracias por acompañarnos coordinador, a nuestros senadores, a nuestros diputados locales, presidentes municipales, regidores y demás funcionarios del gobierno federal y estatal. Quiero aprovechar este momento para dar un gran agradecimiento a la doctora Silvia Figueroa Zamudio, primera mujer rectora de nuestra máxima casa de estudios, gracias doctora por acompañarnos, a mi amigo Joel Wiki, el futbolista profesional, gracias Joel, al regidor de Europa, en Rancel Sandoval, que se integra ya este nuevo proyecto también. Pero sobre todo, a mi señora esposa y a mi hija mayor, que tienen el gusto de acompañarme el día de hoy. Y a los secretarios de los sindicatos de salud que están con nosotros, Arturo Maldonado, Javier Maldonado, perdón, Arturo Manchaca, Mario de Jesús Pérez y Guadalupe Pichardo. Pero sobre todo, a toda la gente que está aquí, sean ustedes bienvenidos, michoacanas y michoacanos. Este día es muy importante para los diputados federales, porque estamos frente a ustedes, para rendirles cuentas sobre el trabajo realizado durante este primer año de actividades legislativas, en su representación ante la Cámara de Diputados. Una de nuestras prioridades es que las y los ciudadanos recobren la tranquilidad, la paz y la armonía. En esta cuarta transformación, tenemos un gran reto en materia de seguridad. Existen delitos de acto impacto que aquejan a la sociedad por su gravedad y el peligro que representan para la población, por lo que teníamos que atender este asunto de manera urgente. Es por eso que los legisladores y las legisladoras de Morena hemos colaborado de manera estrecha con el presidente Andrés Manuel López Obrador y aprobado reformas imprescindibles ante el combate a la impunidad y la corrupción. Reformamos el artículo 19 constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa, por lo que hemos ampliado el catálogo de delitos graves. El abuso a la violencia sexual contra menores de edad, el feminicidio, el robo a casa habitación, el uso de programas sociales con fines electorales, el enriquecimiento ilícito, el ejercicio abusivo de funciones por parte de servidores públicos, el robo de transporte de carga, el huachicoleo, la desaparición forzada, la aportación de armas de fuego y explosivos del uso exclusivo del ejército. Cabe destacar que en el huachicoleo se ha desfalcado gravemente al país y que por desgracia han cobrado muchas vidas. Hasta el año pasado existían 12.581 tomas clandestinas, se robaban más de 1.100 pipas diariamente y hubo una pérdida estimada en 60.300 millones de pesos, por lo que modificamos la ley para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos. Creamos mecanismos para combatir eficazmente el huachicoleo y la colusión entre funcionarios públicos y los permisionarios. Además, como una medida preventiva, los transportistas de combustibles incorporarán un sistema de GPS a sus vehículos para evitar el robo de pipas. Tuvimos el ímpito de actualizar y fortalecer el marco jurídico en materia de extensión de dominio. Si bien esta figura jurídica ya existía desde el 2008, pero resultó insuficiente debido al deterioro institucional que desencadenó en nuestro país un ambiente de impunidad e injusticia. Ambiente que desafortunadamente envolvió a todos los estados de la República, incluyendo a Michoacán. Para reparar las injusticias, ampliamos el catálogo de delitos por los cuales se puede promover la acción de extinción de dominio. Logramos que por primera vez en la historia se devuelva con total transparencia al pueblo de México lo que se le ha robado. Estamos decididos a erradicar de raíz la impunidad y la corrupción que tanto daño le ha hecho al país. Trabajamos para atender las exigencias ciudadanas. Por ello, legislamos para terminar con los moches y la discrecionalidad en el uso de los recursos públicos y garantizar que sean utilizados con eficiencia y eficacia. Al desaparecer el ramo 23, con este recurso, todos los estados y municipios se vieron beneficiados. Para Michoacán, en el 2018 se aprobó un presupuesto de 59 mil 797 millones de pesos. Las diputadas y los diputados de Morena, para el 2019 incrementamos el presupuesto en 4.1% en términos reales, es decir, a 64 mil 633 millones de pesos. Aprobamos un presupuesto de egresos de la Federación caracterizado por una reingeniería presupuestaria que evite duplicidades y gastos superfluos. Un presupuesto que destina los recursos a los los programas prioritarios para el bienestar y detonar el desarrollo en las regiones más pobres del país. Un presupuesto responsable, transparente, austero, para lograr la eficiencia económica con equidad y justicia social en Michoacán y en México. Michoacán ha sido cuna de grandes héroes y punta de lanza en las transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales de nuestro país, como lo fue José María Morelos y Pavón en la primera gran transformación de este país, como lo fue Melchor Ocampo, ideólogo de la Reforma, el general Francisco J. Mújica y el general Lázaro Cárdenas del Río en el periodo de la Revolución. Este último, el mejor presidente del siglo pasado. Hoy, estamos sumados miles de michoacanos, miles de mexicanos para lograr esta cuarta transformación de la mano y hombro a hombro con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. ¡Que viva Morena! ¡Que viva Michoacán! ¡Que viva Uruguay! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Gracias!